Me rompe las entrañas el pensar que no te quise como se quere Me duele el pensamiento y el corazón, me duele por dentro, me duele por dentro Me rompe las entrañas el pensar que no te quise como se quere Me duele el pensamiento y el corazón, me duele por dentro, me duele por dentro No me quedan ya lágrimas ni lanzas que clavarme, ya no hay pulso en mi sangre Me quedo lenta, lenta, creo que me muero Se fue mi amor, pensando que no le quería Se fue mi amor, pensando que todo es mentira Se fue pensando que solo le quise un día Se fue mi amor, pensando que no le quería Se fue mi amor, pensando que todo es mentira Se fue pensando que solo le quise un día Sencilla como la pluma de una vez fue Su despedida Sus besos en mi cara Y el calor de su alma juntito a la mía Un beso y otro beso más No me quedan ya lágrimas ni lanzas que clavarme, ya no hay pulso en mi sangre Me quedo lenta, lenta, creo que me muero Se fue mi amor, pensando que no le quería Se fue mi amor, pensando que todo es mentira Se fue pensando que solo le quise un día Se fue mi amor, pensando que no le quería Se fue mi amor, pensando que todo es mentira Se fue pensando que solo le quise un día Se fue pensando que no le quería Se fue mi amor, pensando que todo es mentira Se fue mi amor, pensando que no le quería Se fue, mi amor, pensando que todo es mentira Se fue, pensando que solo le quise un día Se fue, mi amor, pensando que no le quería Se fue, mi amor